¿Yo? ¿Eres tú? Luisa, date prisa, será Ivor robado el espejo. Ya lo sé, está aquí. Se lo llevarán un tren que sale a las diez. Ayúdame a subir esta ventana. ¡Ya! ¡El espejo ha visto su reflejo! ¿Puedo pasar? Alguien debe haber movido el espejo en el otro lado. ¿Y por qué iban a hacer eso? ¿A quién le importa? Yo me largo. ¿Qué ocurre? No me deja pasar. Estoy preparado. Traeré el automóvil. Señor, no será necesario. Solo necesito que me ayudes con el espejo y la bombona. ¿Qué ha sido eso, señor? Inténtalo sin la bombona. ¿Por qué? No lo sé. ¡Inténtalo! Es la bombona. No puedo llevarla conmigo. No tenemos tiempo para esto. En todas las casas grandes hay corrientes de aire. ¿Qué? ¿Qué? Cogeré la llave en el futuro y abriré la puerta. Así podré llevarme la bombona. Date prisa. Sí. 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 ¡Gracias! Pero, señor, la puerta estaba cerrada. Sospecho que la infatigable señorita Tegan ha tenido algo que ver. Pero esta es la última vez que esa mocosa me causará problemas y contratiempos. ¿Qué vais a hacer, señor? Voy a privarla permanentemente de su precioso espejo. Sí, Jane, es verdad, todo es verdad. Has visto lo que has visto. Corre, yo. El tiempo se acaba. Corre, yo.